¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? No, no la puedo ver Déjalo, déjalo que se vaya Si no hay agua, pa' que la toalla Me quería, pero ahora no soy la talla Papi, para, no te pases de la raya, no Yo ya no quiero verle a la cara Y a sus trikerías no me engañan, no Me quería, pero ahora no soy la talla Mala mía, mala tuya pa' mañana Me estoy desintoxicando con veneno para raza Si te vas, recuerda no volver más Mira lo que quería, lo sabía todo Era tu gata perdida, me encontré a mi modo You been killing me softly so night Te debo y te recuerdo, pero never mind I came to love, man, came to fight Vine por ti, pero tú te vas Estando bebiendo whisky, tratando de ser fuerte Tú no paras de huir, yo no paro de quererte Déjame tenerte, deja de meterte En mi head todas las noches, deja de joderme Sabes que lo nuestro nos mata como veneno Es que nos queremos, pero papi, andamos en duelo de celos Mi tiro de esquina, te rompe el ego Me tiro, te tiras o te relevo Feel me, feel the love Soy lo que conoces, yo estoy calling No me coges, yo llego y tú corre ¿Dónde lo dejaste? Para yo ir por él La puerta que cerraste No, no la puedo ver Déjalo, déjalo que se vaya Si no hay agua, pa' que la toalla Me quería, pero ahora no doy la talla Papi, para, no te pases de la raya, no Yo ya no quiero verle a la cara Y a sus strikerías no me engañan, na' Me quería, pero ahora no doy la talla Mala mía, mala tuya pa' mañana Mala mía, mala mía, mala mía, la talla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!